¡Hola, hola, corazones! Yo soy Pamela de Amor y Creatividad y hoy vengo por aquí a hacer este divertido proyectito con esta preciosa colección que ya llega a San Valentín y no podemos quedarnos sin proyecto e inspiración. Así que vamos a utilizar esta preciosidad de colección, vamos a utilizar esta antelina que es súper bonita, vamos a estar utilizando también estas plantillas de torre Eiffel que os las dejaré en la cajita de descripción junto con las plantillitas de la caja que son estas de aquí. Vamos a hacer una caja en forma de octágono, súper bonita. Ya veréis que en un pispas tenemos hecho y realizado este precioso proyecto. Así que manos a la obra, empezamos ya. Y vamos a empezar pegando todos los laditos a la base de nuestra cajita de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar utilizando también trocitos de cinta craft para que nos ayude a reforzar las paredes de nuestra cajita. Recordar que podéis utilizar tanto cinta craft como cinta de carrocero que también va súper bien y se adhiere muy bien al cartón. ¡Gracias! 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 Y así vamos a ir por cada uno de los laditos pegando y reforzándolo. ¡Gracias! 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 y bueno una vez que ya tengamos todos los Laditos pegaditos vamos a empezar a unirlos uno con otro aplicando ligeramente un poquito de pegamento y reforzándolos de igual forma con nuestra cinta cra ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí ya tenemos todo listo, tanto la tapa como la base de la cajita, nos tiene que quedar de esta forma. Al principio ahora la cajita con la tapa nos va a bailar un poquito, pero a medida que vayamos forrándola con los materiales, con la antelina, va a ir cogiendo cuerpo y va a quedar más justa. Bueno, ahora he hecho estas tiritas de cartulina craft que son para reforzar las uniones tanto de la tapa como de la cajita. Voy a cortar estas dos tiritas a la misma altura de la caja y de la tapa. Las voy a plegar a medio centímetro de esta forma y vamos a ir haciendo pestañitas. ¡Gracias! Voy a ir encajando y presionando con mi dedito para hacer un ligero doblez y marcar en donde quiero plegar. ¡Gracias! Doblamos, hacemos el piquetito desde donde empieza el medio centímetro hacia afuera en todos los dobleces y así formamos nuestras pestañitas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí vuelvo a repetir lo mismo. ¡Suscríbete! Bueno y una vez lo tengamos todo pegadito, empezamos a cortar tiras de antelina para forrar todo el alrededor, tanto de nuestra tapa como de nuestra cajita. ¡Suscríbete! Tiene que quedarnos un aproximado de un centímetro, tanto de arriba como de abajo, para que nos pueda permitir pegar hacia dentro. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí ya tenemos todo forradito. Tanto de la tapa. Como de nuestra cajita. Y ahora vamos a proceder. A forrar la parte de 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 arriba. Y para eso voy a marcar. Y para eso voy a marcar con mi lápiz el hexágono corto y procedemos a pegarlo. Recuerda que recuerda que tienes que recortarlo ligeramente un poco más pequeño de la plantilla que has hecho. Y ya está. 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 Todo bien pegadito. Todo bien. Y aquí ya tenemos forradita la caja y la tapa y ahora vamos a empezar a forrar la parte interior con nuestro papelito decorado. Y para eso vamos a hacer lo mismo que con la antelina. Ahora vamos a marcar con nuestro lápiz por todo el alrededor. Cortamos ligeramente medio centímetro hacia adentro para que nos quede ligeramente más pequeño y nos permita meterlo hacia adentro. Cortamos. 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 Gracias por ver el video. Vamos asegurándonos que encaje bien y si no es así vamos quitando de a poquitos todo el sobrante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mismo para nuestra tapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y ahora ya que tenemos cortadito todo vamos a pasar a cortar tiras para forrar el alrededor y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con las cartulinas craft. Que va a ser cortarlo de la misma altura tanto de la caja como de la tapa y plegar a medio centímetro y realizar las pestañitas que hicimos en las tiras de cartulina craft. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora procedemos a pegar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Menos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí decidí aplicar esta cuerdecilla de twine para que le dé ese toque doradito que tiene nuestra torre. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. A los perros... Les puse un hilito. ¡Suscríbete. 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 Y bueno... ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.